Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando una nueva edición del embudo en este día domingo, ya iniciando el mes de octubre, nada más ni nada menos, en el tramo final de este 2016, que ya le abrirá las puertas seguramente a un año muy especial, que será el 2017, porque en la Argentina cuando el año es electoral, por supuesto que se mueven otras cosas, se manejan las situaciones políticas de una manera diferente, y esto también repercute en la vida de los argentinos, en la vida de los bonaerenses, y por supuesto en la vida de aquellos que transitan por este sector del conurbano de la provincia de Buenos Aires, a donde habitualmente llegamos con la señal del canal provincial. Hay muchísimos temas, en una semana muy movida políticamente, en el programa de esta noche trataremos de resumir, digamos, toda la información que tenemos, es mucha la información que hay en torno a los movimientos que se están dando tanto en el oficialismo como en la oposición, sumergidos además en temas de la vida cotidiana de los argentinos. Esta semana, sin lugar a dudas, ha sido uno de los puntos de mayor discusión el conocimiento del nivel de pobreza de la Argentina, el índice de pobreza. Más del 30% de argentinos están sumidos en la pobreza y un porcentaje de ellos grande en la indigencia. Claro, ahí empieza la discusión más profunda. Este nivel de pobreza que hoy conocemos con alguna certeza o por lo menos con alguna seriedad que antes no existía, digamos, cuando digo antes, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, todos sabemos que las estadísticas, la forma de medir los temas importantes de la Argentina, habían sido maltratadas, habían desaparecido en alguna medida, el INDEC medía de una manera muy particular, nadie le creía además, por ejemplo, lo que medía el INDEC, no sólo el tema de la pobreza, sino sobre todo los números de la economía, la inflación, es decir, nadie tomaba en cuenta lo que decía el INDEC porque todos sabíamos, además lo sentíamos y lo vivíamos, que lo que justamente expresaba ese organismo era falso, era mentira, no se condecía con la realidad que nos tocaba observar en el día a día, sin ir más lejos, yendo a un supermercado, a un almacén, comprando, sabíamos que la inflación que nos contaba el INDEC que supuestamente había no era la real, era muchísimo menos que la real. Y la realidad es que la economía se mueve por esas situaciones, no por lo que decía un INDEC amainado, intervenido, hasta patoteado en su momento por Guillermo Moreno y todos los seguidores que en su momento desde la Secretaría de Comercio lo habían llevado adelante para romper las estadísticas, que tenían varios objetivos. Varios objetivos. Uno era, obviamente, ocultar una realidad que estaba y que lo que hacía era caer de manera casi inmediata el relato, el famoso relato de las bondades del modelo nacional y popular. Con estadísticas serias, seguramente se hubiera sabido que el modelo nacional y popular de matriz diversificada, como le gustaba decir a la ex Presidenta de la República, no era lo que decían ellos que era. Es decir, no le había resuelto a muchos argentinos sus problemas, no había sacado a muchos compatriotas de la pobreza, ni había generado esa movilidad ascendente de la cual se vanagloriaba el kirchnerismo de haber logrado en la Argentina después de 12 años, primero con Néstor y después con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, había que, por un lado, romper esa situación y la mejor manera que encontró el anterior gobierno era hacerlo desvirtuando las estadísticas. Es que nadie supiera verdaderamente dónde estábamos parados. Y no sólo se rompieron las estadísticas con respecto a la pobreza, a la inflación, sino que también se rompieron y se dejaron hacer estadísticas, por ejemplo, en relación al delito, a la inseguridad. Tampoco se sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando en números y en concreciones con la gente que mataban todos los días en las calles, sobre todo de la provincia de Buenos Aires y mucho más en el conurbano bonaerense. Este objetivo de esconder los números, de tirar la basura bajo la alfombra, no sólo se dio con las estadísticas durante el kirchnerismo, también se dio con un montón de medidas vinculadas a la economía que se fueron estirando, que se fueron dilatando, con la única posibilidad de que cuando viniera un gobierno que no sea el signo político del que dejaba Cristina Fernández de Kirchner, aún habiendo ganado Daniel Scioli, la situación hubiera sido, desde el punto de vista económico, explosiva para el que viniera. Y si era Daniel Scioli el presidente, no nos olvidemos quién era su compañero de fórmula, Carlos Zannini. ¿Hasta dónde hubiera resistido Scioli la presión del cristinismo puro con Zannini como vicepresidente en un contexto económico como el que estamos viviendo hoy en la Argentina? Difícil, complicado, quizá agravado en algunos aspectos, y esto hay que decirlo, por medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, que lejos de tranquilizar la situación social, lo que hizo fue exaltarla. Y hoy tenemos, por allí, una situación social mucho más compleja, una realidad que empieza a observarse tal cual era, tampoco creamos que las medidas de Macri en 10 meses de gobierno fueron las que provocaron un 30% de pobreza en la Argentina. Si nos creemos esta historia, estamos siguiendo con la creencia de ese famoso relato que nos instaló el kirchnerismo durante casi 12 años. No es cierto. O sea, el 30% de pobreza hoy en la Argentina, no es cierto que sea pura y exclusiva responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Sí es verdad que algunas decisiones, de la manera que la tomó el gobierno de Mauricio Macri, pueden haber influido en agravar el contexto y la situación social. En el gobierno, por supuesto que toman nota de esto, están convencidos que lo drástico de estas medidas en algunos aspectos es necesario, sí o sí, para poder después encabezar y encarrilar un modelo y un gobierno, digamos, y un proceso político y económico que dé sustentabilidad en el tiempo a la Argentina. De una vez por todas, la Argentina debiera sentar las bases de cuestiones muy simples, pero que a lo largo de su historia han sido siempre difíciles de poder lograr. Entre ellas, la posibilidad de tener un país previsible en muchos aspectos. Seguridad jurídica, es decir, que alguien que quiere invertir en la Argentina, sepa que no está invirtiendo hoy sin saber lo que va a pasar dentro de tres años. Porque este es otro de los grandes temas que tiene hoy la Argentina. Se habla mucho de la inversión, cuándo llega la inversión. El presidente de la República anuncia que hay comprometidos no sé cuántos miles y millones de dólares para que se venga a invertir en la Argentina. Pero hablando con algunos empresarios, todavía les subsiste algún temor de que el gobierno de Macri sea un paréntesis entre dos gobiernos populistas como el de Cristina Fernández de Kirchner y uno que pueda llegar a venir en el futuro de ese mismo signo político. Entonces, lo que necesita la Argentina, de una vez por todas, es evidentemente generar las condiciones, más allá de los gobiernos que estén de paso, para generar sustentabilidad en la posibilidad de que lleguen inversiones, del crecimiento, de la industrialización, de todo ese discurso que hemos escuchado durante tanto tiempo a lo largo de la campaña y que el kirchnerismo lo ha hecho como casi una cuestión propia de que eran los únicos que tenían esta verdad revelada y que hoy la verdad provoca que a la Argentina le cueste muchísimo arrancar. Decía lo de la pobreza porque este ha sido uno de los temas que se discutió mucho en la semana, son índices alarmantes. En la Argentina, que es el país de la comida, que haya compatriotas que no pueden comer, diría que es un crimen político. Es un crimen político. Es un crimen de la dirigencia política en general. Ni siquiera de un partido político en particular, sino de la dirigencia política en general y no de ahora, sino de hace muchísimos años. Porque este es un proceso que se ha venido consolidando así, de esta manera, a lo largo de los años. No es solo el kirchnerismo, no es estos meses que lleva el macrismo, no fue solo de la Rúa y antes Carlos Menem. En realidad, les diría que este proceso de vaciamiento en algún punto de la Argentina arranca en una fecha emblemática. Primero, en septiembre de 1955, cuando cae el segundo gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Después, otra fecha emblemática, sin lugar a dudas, ha sido el 24 de marzo de 1976, donde los golpes militares muchas veces han tenido, no muchas veces, siempre han tenido de fondo otra cuestión que es la situación económica detrás y la idea de instalar modelos económicos detrás de esos golpes cívico-militares. Porque siempre son golpes cívico-militares, en ese momento la salida era militar, pero detrás de ese golpe estaba, por supuesto, un sector de la economía concentrada y de los manejos transnacionales que obviamente también tenían sus intereses en la Argentina. Así que este es un proceso largo que obviamente va a llevar también mucho tiempo de encarrilar y de resolver, pero en algún momento hay que empezar, en algún momento se tiene que empezar y hay que dejar de lado esas individualidades y decir, no, porque el que estaba antes hizo todo mal y ahora yo vengo y hago todo bien y después cuando venga otro que es de signo político distinto dice, no, en realidad hay que corregir el rumbo, hay que ir para otro lado. Entonces eso va provocando que la Argentina no se convierta en un país previsible y que pueda a la larga generar inversiones, potenciar la industria y todo lo que ya sabemos que se necesita para que un país sea sustentable en su crecimiento a lo largo de los años. La pobreza es lamentablemente un tema muy sensible. Les decía recién que en el país de la comida es inconcebible, es un crimen político que haya argentinos que no puedan acceder a la comida cuando este es un país que podría darle de comer a millones y millones de habitantes en el mundo. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que la Argentina es un lugar despoblado, es un territorio despoblado en su extensión geográfica y por supuesto apetecible para distintas potencias mundiales que ven en la Argentina la posibilidad de un lugar a conquistar en el futuro, ya no tan lejano. Ya no tan lejano recuerdo en el 2001 cuando hacíamos en ese tiempo un programa en otra señal de televisión junto con Miguel Ángel de Rensis que él ya hablaba de la guerra del agua por ejemplo y de la reserva de agua dulce que tiene la Argentina que por supuesto se convierte en un atractivo para el mundo entero. Lo mismo que las cuestiones de la geografía y los lugares despoblados de la Argentina que también terminan convirtiéndose en una situación apetecible para los poderosos del mundo que ven a la Argentina como un posible lugar de desembarco. Para eso primero se necesita una introducción o una infiltración cultural cosa que en gran parte también se ha logrado en nuestro país. Pero la principal situación a resolver es la diligencia interna es la que tiene que empezar a resolver este tipo de cuestiones. Volviéndole al tema consultural, la pobreza no es culpa de Macri el índice actual no es culpa del gobierno de Macri evidentemente el gobierno de Macri ha tomado algunas medidas muy antipáticas, dolorosas que quizá ayudaron a acelerar esa situación. Hasta el 10 de diciembre la Argentina no vivía en una panacea al contrario, venía en un camino de degradar muchísimas cosas entre ellas las estadísticas que como se sabe nadie puede resolver un problema si no sabe dónde está parado si uno no sabe dónde está parado, de dónde partir, desde dónde arrancar es muy difícil que se pueda llegar a una solución y esto es lo que ha pasado en nuestro país no se podía resolver la inflación porque nadie sabía cuánto era la inflación no se podía resolver la pobreza porque nadie sabe cuánto es la pobreza en esto me parece bien lo que plantea el presidente Macri que en su campaña dice vamos por pobreza cero difícil de lograr, muy difícil y ya admitió Macri y está bien que lo admita porque no haberlo admitido sería hasta mentirle en la cara a la gente que durante su gobierno va a ser imposible alcanzar el índice de pobreza cero quizá deban pasar muchos gobiernos para que en la Argentina podamos algún día hablar de pobreza cero pero tampoco podemos remitirnos a lo que decía Aníbal Fernández cuando expresaba que la Argentina tenía mejores índices que Alemania por ejemplo, ¿se acuerdan de eso? porque esto no es un invento mío lo dijo Aníbal Fernández creo que el año pasado, no hace tanto tiempo tampoco cuando se conocían los índices de pobreza que por ejemplo publicaba la UCA el Observatorio Social de la UCA de la Universidad Católica Argentina Aníbal Fernández dijo un día, la pobreza en Alemania es peor que en la Argentina o sea, hasta ese punto se burlaban de nosotros con el famoso relato hasta ese punto creían que los argentinos éramos tontos lo mismo que con la inflación, lo escuchabas a Moreno y te decían no, la inflación es del 1% porque nosotros medimos de esta forma, de aquella es una medición que se hace de una manera seria, responsable y cuando ibas al supermercado un día para otro las cosas aumentaban 10, 20, 30 y en el año 40 los contratos de alquiler se siguen indexando por el 35, 40% la verdad que cuando uno no tiene estadísticas serias no puede resolver los problemas seriamente no los puede resolver, es imposible resolverlos si no sabemos qué tenemos, dónde estamos parados es imposible saber cómo lo vamos a resolver y de dónde tenemos que llegar así que me parece que desde este punto de vista es sano lo que el gobierno de la nación, el gobierno de Macri hace es decir, admite los índices de pobreza escandalosos, altísimos, graves, agravados seguramente por medidas que ha tomado el macrismo pero necesarios de conocer la realidad aunque duela la realidad y aunque sea dolorosa y aunque lastime como lastima la realidad es la realidad y hay que resolver los temas a partir de lo que es palpable y tangible 30% de pobreza, de ahí partimos es mucho, muchísimo pero de ahí partimos ojalá que dentro de un año estemos hablando de otro índice entonces ahí sí se verá si el gobierno de Macri es un gobierno que ha podido mejorar en el aspecto o lo ha empeorado aún más pero toda la culpa del gobierno de Macri es injusto parte de la culpa probablemente por las medidas que ha tenido que tomar en gran parte también por la herencia recibida por la herencia recibida aunque todavía algunos crean que eso no es importante este es un proceso no de nueve meses es un proceso que ya lleva varios años el kirchnerismo lo ha escondido detrás de un relato ficticio de una épica trucha como lo hemos llamado en más de una oportunidad bueno, quería decir esto en el comienzo del programa porque es uno de los temas indudables de la semana vamos a meternos después en otras cuestiones que tienen que ver más con la coyuntura política que básicamente de esto se trata el programa que hacemos hace ya casi 13 años en la pantalla del canal provincial hay muchos temas empezó a haber ya un movimiento con mucho más olfato a elecciones a año electoral repito, estamos entrando en octubre ya nos quedan dos meses y medio prácticamente para que finalice el año porque ya a mitad de diciembre es como que la cosa está tan juzgada que se empieza a pensar a partir de enero, febrero y sobre todo de marzo pero claro, diciembre es un mes clave diciembre es un mes clave el otro día hizo declaraciones el intendente de José C. Paz, Mario Igi cuando expresa que hay que estar atentos porque hay sectores de la política que tienen ganas que en diciembre haya problemas sociales creo que fue un adelanto lo que sucedió esta semana cuando el gobierno recibe el triunvirato de la CGT que amenaza con un paro por varias peticiones que vienen haciendo y que no ven respuestas en el gobierno entre ellas el tema del impuesto a las ganancias una de las promesas del macrismo en la última campaña parece haber una tregua el sindicalismo dice no, no es tregua es un diálogo que se ha abierto una mesa de diálogo y todo esto tiene que ver con un dato que no hay que pasarlo por alto y es un dato que en algún punto lo hemos publicado en nuestro sitio de internet del embudo.tv hace un tiempito atrás este mes de octubre Mauricio Macri va a viajar al Vaticano va a entrevistarse con el Papa Francisco en primer término iba a ser el 17 de octubre después la audiencia se adelantó me parece que con buen tino el Papa Francisco lo que hace es evitar digamos esa especulación de recibir justo en un día tan emblemático para el peronismo como es el 17 de octubre a un presidente que no tiene nada que ver con el peronismo que es Mauricio Macri lo va a recibir antes el viaje del presidente está enmarcado en la canonización de cura brochero donde además por supuesto van a viajar muchos cordobeses a Roma como consecuencia justamente de esta de esta beatificación pero Macri tiene la información Macri tiene la información que este era un tema que probablemente esté en el planteo que iba a hacerle el Papa Francisco de por qué no avanzar en la posibilidad de una mesa de diálogo social que permita entre otras cosas bajar los decibeles sobre todo en un fin de año que muchos lo empiezan a mirar con preocupación porque es verdad que los índices sociales se han deteriorado estamos hablando recién de la pobreza es verdad que hay conflictividad social y también es cierto que hay sectores políticos que quieren aprovecharse de esa conflictividad social y que están dispuestos a que en el mes de diciembre mes emblemático en la Argentina después del 2001 se pueda producir algún problema que termine erosionando y complicando al gobierno nacional por supuesto nadie quiere en la sociedad argentina que haya problemas que las cuestiones se solucionen de otra forma pero estas cosas existen y hay que contarlas y decirlas porque está en el ánimo de algún sector político muy radicalizado de poder provocar algún tipo de tensión de esta naturaleza por eso el intendente de José José Paz Mario Vici que conoce digamos el pulso de la realidad social como pocos digamos gobierna un distrito que tiene características sociales en algunos aspectos muy complejas pero que lo va tratando de resolver de la mejor manera dice ojo que pueden pasar cosas ojo que hay sectores políticos que quieren destabilizar el gobierno y no es la primera vez que lo dice Ishi ya lo dijo varias veces pero esta semana lo repitió entonces atención con esto Ishi que por la información que tenemos fue recibido a solas por el presidente de la república a solas por el presidente de la república hace horas atrás nada más donde seguramente este tema también estuvo planteado en la agenda así que ahí hay un punto a seguir de cerca hay un punto a observar y les decía que esto probablemente iba a ser planteado por el papa francisco cuando Macri viaje a Roma justamente para participar de la colonización de cura brochero ahora como consecuencia de esto Macri en realidad se viene reuniendo en privado con muchos actores importantes de la política sobre todo vinculados al peronismo con los cuales habla de estas cosas se ha puesto un poco al frente Macri de esta situación aunque no lo hace de manera pública lo hace en forma privada los llama a su quinta privada de los abrojos aquí en el partido de las minas argentinas o bien a la quinta de olivos uno de los casos a los cuales nosotros tenemos chequeado que fue así fue una reunión que tuvo con el ex gobernador de la provincia de Córdoba con José Manuel de la Sota al cual llamó de manera particular lo invitó a la quinta de olivos y estuvieron charlando un largo rato sobre estas cuestiones vinculadas a la situación social de la Argentina y a la posibilidad de pensar en una mesa de acuerdo social que establezca algún tipo de esquema para evitar una conflictividad mayor así que este es un tema me parece importante que habrá que seguir de cerca en los próximos días vamos a meternos en la primera pausa en el programa de esta noche voy a contarles voy a darle información vamos a hablar de San Miguel vamos a hablar de Malvinas vamos a hablar de José C. Paz porque hay datos Pilar Escobar hay información de Moreno mucha información de la provincia de Buenos Aires de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires que va a suceder con el futuro de Sergio Massa va a ser o no candidato Massa el año que viene y en caso de no serlo va a haber una fórmula Stolviser-Malena-Massa hay otra gran cuestión que se está discutiendo y que esta semana que empieza ahora se va a plantear en la Cámara de Diputados y que va a tener sanción en Buenos Aires que es el tema de la ley de paridad de género ¿qué significa la paridad de género? 50% de las listas hombres 50% de las listas mujeres es un tema que con mucha fuerza ha planteado la esposa de Massa Malena Galmarini sustentado y cimentado desde la legislatura por entre otros Sebastián Galmarini su hermano y senador del Frente Renovador este tema este tema que es para muchos un gran avance para otros sectores de la política creen que va a ser una complicación y una complicación ¿en qué sentido? a la hora del armado de las listas y sobre todo creen a la hora del financiamiento de las campañas a la hora del financiamiento de las campañas y no me voy a meter en el tema del financiamiento que todos dicen bueno ¿cómo se financia una campaña? todos sabemos que hay dinero blanco y dinero que se mueve negro digamos cuando se financia una campaña esto ya empezó a generar algún tipo de preocupación más allá de que el tema va a salir va a ser ley esta semana que está comenzando y que va a haber paridad de género es decir en la provincia de Buenos Aires y probablemente en todo el país se votará o se armarán las listas con el 50% de los hombres y el 50% de las mujeres y otro gran tema es que ha avanzado con dictamen de comisión el voto electrónico con lo cual es muy probable que en la Argentina el año que viene cuando vayamos a votar tengamos que votar de manera electrónica lo cual es un avance significativo que por supuesto plantea también muchas dudas muchas dudas pero que evidentemente también es un avance y una decisión política que no quiso en ningún momento negociar ni retroceder Mauricio Macri a pesar que en la provincia de Buenos Aires a pesar que en la provincia de Buenos Aires no sé si María Eugenia Vidal estaba tan de acuerdo en implementarlo a partir del año que viene de todos estos temas trataremos de hablar en el resto de lo que nos queda del programa de esta noche hasta prácticamente las 10 en la República Argentina ya venimos Defensa Civil Tigre incorpora voluntarios para trabajar en la prevención y atención de emergencias si querés ayudar esta es tu oportunidad informate en defensasivil arroba tigre punto gov punto ar o llamar 5288 3411 sigamos creciendo Tigre Municipio Dubbo renuncio p mun ее provocar p 천 pag p après cancellan p 20 ophobia darle fronts p A nuestra provincia, la que hacemos entre todos, llegaron las obras. Las obras en el Hospital Eva Perón y en el Videla. Las obras en el Hospital Gandulfo, en el Pena, en el Santa Teresita y en muchos hospitales más. Sigamos haciendo entre todos, porque entre todos podemos más. Ingresa en gba.gov.ar barra obras y conoce todas las que ya están en marcha. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Se complace en auspiciar el presente programa Os Paga, la obra social de aguas gaseosas, con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4-610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el Templo del Amor. Atendido con la mayor privacidad y discreción. Cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV. Hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acercate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono, 02320-493-100, 02320-493-200. Página web, www.losdosprimos.com.ar Kevinston Mujer, para todas las estaciones. Distribuidora Noé. Los mejores precios en artículos nacionales e importados. Variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur. Teléfono, 02320-680-713. Mitre Mat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitre Mat incorporó las mejores marcas para construcción en seco, a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento. Adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono, 4664-9706. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hidrodinamic. Precisión y seguridad en su dirección. Con garantía escrita por 6 meses. Hidrodinamic. Direcciones hidráulicas. Mano de obra 100% Argentina. Taller de Herrería Omar. Fabricación integral de parrillas. Hornos a leñas. Disco de arado. Asadores. Porta residuos. Trabajos a medida. Taller Omar. Cafar Campos. 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet. www.parrillasomar.com.ar Bueno, esta semana que pasó, se desarrollaron las fiestas patronales de San Miguel, digamos, una celebración que en realidad existe desde hace mucho tiempo. Es el aniversario o la fecha donde se conmemora el patrono de San Miguel, San Miguel Arcángel. Pero que, la verdad, desde el 2012 a esta parte, en su momento, Joaquín de la Torre, el intendente, le había dado una impronta distinta. Es decir, celebrar las fiestas patronales con una manera diferente, con muchísimas actividades culturales, deportivas. Estas celebraciones que empiezan, además, una semana, casi 10 días antes, digamos, de la fecha exacta que es el jueves. Este año cayó jueves 29 de septiembre, que por lo general se hace con un cierre de espectáculos, fuegos artificiales y demás. Y fue, digamos, la primera fiesta patronal que lo tuvo a Jaime Méndez como el intendente de San Miguel, después de lo que todos sabemos, fue la llegada de Joaquín de la Torre al Ministerio de la Producción. De la Torre se lo ve casi de manera permanente, todos los días, mostrándose con algún intendente de la provincia de Buenos Aires. Sea del peronismo, del radicalismo, de Cambiemos, no importa, está todos los días, por supuesto, vinculado a algún intendente en su rol de ministro de la producción. Este es un tema que, por supuesto, también tiene implicancia en la política. Tiene implicancia en la política porque, claro, se generan especulaciones. Es decir, bueno, a ver, de la Torre está haciendo un trabajo, digamos, de seducción de intendentes, preguntan algunos. La verdad que creo que no. La verdad que creo que no. Por lo menos la seducción en el sentido de decir, a ver, cuántos de estos intendentes el día de mañana pueden sumarse a las filas de Cambiemos. Me parece que tiene que ver con otra cosa. Desde el punto de vista electoral, a mí me da la sensación que para el gobierno de Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, ya se conforman con un peronismo dividido en dos o tres sectores y que incluso los jefes territoriales que nos son de Cambiemos, los intendentes que nos son de Cambiemos, hasta, como quien no quiere la cosa, dejen la situación a media tinta, digamos. No se involucren demasiado en hacer férrea oposición territorial al oficialismo provincial. Me parece que con esto el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el macrismo, cree que puede sortear las elecciones del año que viene con algún éxito, no ganando por una ventaja sideral ni considerable, pero en una división de la oposición y en algún guiño de los oficialismos locales, cuando en este caso no son del mismo signo político que el gobierno provincial, digamos, con algún guiño, digamos, dejando pasar algunas cuestiones y no, digamos, con el cuchillo entre los dientes en el territorio, puede lograr, digamos, la posibilidad de sortear las elecciones del año que viene, que son clave, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque una derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, para todos, sería muy complejo de resistir los dos últimos años que le queden del mandato, no de María Eugenia Vidal, sino sobre todo del presidente de la República. Ustedes se imaginan que si sectores radicalizados como el cristinismo, hoy, con escasa posibilidad de inserción social, digamos, de algunos personajes potenciados con un posible triunfo de vaya a saber quién, me imaginen lo que podría llegar a ser los dos últimos años del macrismo, perdiendo la provincia de Buenos Aires. Pero volviendo a San Miguel, me parece que se empezó a dar una situación a seguir de cerca en cuanto a el intendente Jaime Méndez. Jaime Méndez asume la municipalidad, lo reemplaza Joaquín de la Torre, para muchos era un gran desconocido, es decir, lo conocía algún sector del ambiente de la política, pero nada más, la gente en general no tenía muy claro quién es Jaime Méndez, y es lógico, es decir, en el conurbano suceden estas cosas, es decir, en el conurbano estamos tan influidos por la información y por los medios nacionales, los diarios nacionales y demás, y consumimos mucha información que a veces nada tiene que ver con nosotros, sino que suceden cuestiones en la ciudad de Buenos Aires o en la Argentina en general, en líneas generales, valga la redundancia, la figura institucional más fuerte es la del intendente, y cuando uno habla de nivel de conocimiento la gente conoce al intendente, y el resto es muy poco conocido. Si hacemos una encuesta, nos paramos en la plaza de San Miguel, por ejemplo, o en la plaza de José C. Paz, o en cualquier plaza de Malvinas Argentinas, y preguntamos, ¿usted me puede dar cinco nombres de concejales? Difícilmente haya alguien que pueda responder cinco nombres de concejales, y eso que son 24. Y si preguntamos cinco funcionarios municipales, al margen del intendente, también va a ser muy difícil, y encontremos gente que nos responda esta respuesta, o que nos dé la respuesta de manera contundente, y que pueda nombrarnos cinco concejales o cinco funcionarios. Es una realidad del conurbano, tiene que ver con una impronta mucho más profunda, que es la influencia que tenemos los que vivimos tan cerca de la capital federal, de la información que proviene de la capital federal, y que muchas veces tapa lo local, lo que pasa a la vuelta de la esquina de nosotros, y que en realidad es lo que verdaderamente nos debiera importar, lo que se decide en la municipalidad, o incluso lo que se decide en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es lo que influye de manera directa en la vida de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Pero la influencia de los medios de la capital federal hace que muchas veces lo que se genere como única figura institucional conocida para un habitante de un municipio del conurbano sea el intendente. Por eso el intendente lo conoce todo el mundo. A los funcionarios del intendente no, a los concejales tampoco, hay algunos que se esfuerzan por ser más conocidos que otros. En este contexto arranca Jaime Méndez. Yo puse el otro día que era el movedizo Jaime Méndez, porque uno lo ve que está prácticamente en todos lados, recorriendo acá, recorriendo allá. Y me parece que ya empezó a generarle esta situación de un Jaime Méndez caminador, multipresente, le ha empezado a generar una gran incógnita a la oposición de San Miguel. Pensando, por supuesto, en términos electorales a futuro, no solo el año que viene, sino ya en el 2019. Porque si uno analiza con detenimiento, la figura de Jaime Méndez representa algunas cuestiones que hoy carece la oposición de San Miguel. Jaime Méndez es una persona joven, es una persona que transmite la imagen de ser un buen tipo, los que los conocen aseguran que es así, pero además tiene esa ventaja de transmitir, esa frescura de mostrarse como una persona simple, digamos que no tiene demasiadas ataduras, que no hay que pasar muchos filtros para poder hablar con él, y esto lo potencia con el contacto en el día a día en la calle. La pregunta es, ¿la oposición hoy en San Miguel tiene un dirigente que pueda representar esto que es tan valorado en la política de estos tiempos? Es decir, la política en general se ha convertido muchas veces, el voto de la gente se ha convertido más en un voto sentimental que en un voto vinculado a el pensamiento de si es capaz de gestionar, si no es capaz, si me resolvió los problemas, si no me los resolvió. Hay mucho de sentimental en los votos a la hora de votar. Muchas veces la gente vota por lo que le genera, desde el punto de vista sentimental, la persona que se ofrece para ser votada. Ejemplos de esto sobran en la Argentina, ejemplos como el de Scioli, que todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que Scioli haya tenido la imagen que tenía positiva? Siendo que la gestión había sido muy mala, de las peores en la historia de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el tema de su accidente, de mostrarse como un tipo vulnerable, castigado por el kirchnerismo, le provocaba cierta condescendencia en la población que lo terminaba acompañando por eso. El macrismo encontró en su momento en Gabriela Michetti, una persona con una discapacidad física, como alguien que era capaz de humanizar la figura del ahora Presidente de la República, Mauricio Macri. Y así podríamos enumerar otros casos también vinculados a la política. Entonces, cuidado, porque muchas veces estas cuestiones no son tan evaluadas con detenimiento por aquellos que buscan el voto de la gente. Y entonces, hoy la pregunta es, en la oposición de San Miguel, ¿quién podría, digamos, captar esa sensación de lo que hoy transmite a mi criterio? Digamos, observando nada más la realidad, el actual Intendente de San Miguel, Jaime Méndez. ¿Lo puede lograr Franco Laporta? Y es difícil, porque Franco Laporta ya es una persona conocida. Si bien es joven, evidentemente en sus funciones como hombre de la provincia de Buenos Aires, cuando le ha tocado estar, ha sido un tipo que ha resuelto bien los problemas, ha sido un funcionario que ha tenido, digamos, logros importantes, en lotería en su momento, en la Secretaría de Servicios Públicos, quizá hay más discutido, porque tenía bajo su órbita, por ejemplo, la empresa APSA, que la verdad APSA ha colapsado, no le dio agua a nadie, es un desastre, y además está cuestionada judicialmente. Hay muchas denuncias de Lilita Carrió con respecto a APSA. Es verdad que APSA era manejada por Guillermo Escarcela, un hombre de confianza directo de Scioli, es decir, que casi ni siquiera respondía a Franco Laporta, digamos, se manejaba directamente con Scioli por otras cuestiones que hoy la justicia está evidentemente investigando. ¿Quiénes están? Además, en la oposición hoy, Juan José Castro, digamos, que camina mucho, que está como concejal cumpliendo una labor fuerte, digamos, en la calle y en los barrios, ¿a la representa esa imagen? Y no sé, me parece complicado. Bruno Baschetti, joven también, pero ya tiene en el lomo algunas elecciones. Me parece que es un desafío para la oposición que no imaginaba esta situación con Jaime Méndez. Vamos a ver cómo evoluciona, por supuesto que esto no es un tema que ya esté concreto y habrá que ver qué pasa en el futuro, si Jaime Méndez en todo caso decide o puede o quiere ser candidato a intendente en el 2019, si vuelve Joaquín de la Torre y se presenta otra vez, es decir, estamos hablando de futurología, pero me parece interesante empezar a marcar este aspecto que por lo menos lo teníamos visto desde la observación, es una visión, un análisis de lo que vemos hoy que está sucediendo en la política de San Miguel. A propósito de la política de San Miguel, hay una fuerte versión, digamos, que justamente Franco Laporta está buscando ser nombrado en algún sector del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la mano del grupo de intendentes con el cual suele mostrarse habitualmente hoy denominado Grupo Fénix, cuyos nombres más conocidos son Gustavo Menéndez, Leonardo Nardini, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, Verónica Magario, la intendente de La Matanza, este grupo que un poco marca una posición distinta a otro sector de intendentes compuesto por Insaurralde, Gabriel Catopodi, Juan Chizabaleta que es denominado como el grupo Esmeralda, pero este es un dato que me parece puede llegar a darse en los próximos días que Franco Laporta termine desembarcando en algún sector en representación de la oposición en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Todo esto en lo que refiere a San Miguel que viene de una semana además de festejos por una noticia que preocupó y mucho que fue la fuga de cinco presos de la Comisaría Primera de San Miguel nada más ni nada menos y esto creo que tampoco puede ser soslayado y dejar de tener algún tipo de vinculación con la política ya no de San Miguel sino provincial y todo lo que rodea el tema de seguridad. Otra noticia importante en la semana con respecto a la inseguridad ha sido el nombramiento como nuevo jefe de la Superintendencia de Policías Locales de la Provincia de Buenos Aires al comisario general Alfredo Sever Molinari que en esta región estuvo, digamos fue jefe distrital en Malvinas Argentinas en algún tiempo pero que lo importante del nombramiento de Sever Molinari a un lugar caliente porque las policías locales son un gran tema en la provincia de Buenos Aires hoy sobre todo en el conurbano lo importante es el dato de cómo viene enmarcado Sever Molinari en la interna de la policía nueva y la vieja porque todos sabemos que todavía hay mucha influencia del ex jefe de la policía Hugo Maskin que esto tiene alguna vinculación con sectores que han quedado de la policía del tiempo anterior donde gobernaba Scioli y donde el ministro de seguridad era uno de los aliados hoy de Cambiemos Alejandro Granados bueno Sever Molinari no forma parte de ese grupo quizá esté mucho más cerca de los sectores históricos que siempre acompañaron a Cristian Ritondo desde sus orígenes en la política y que en alguna ocasión hasta tuvieron cercanía con la Secretaría de Inteligencia de la Nación con la CIDE así que me parece que estas cuestiones digamos me parece que tienen que ver mucho más con eso digamos recordemos que Cristian Ritondo desde el punto de vista político en el peronismo es un hombre que ha surgido a la luz de otro dirigente muy importante de la Ciudad de Buenos Aires como es Miguel Ángel Toma que en algún momento fue con Dualde el titular de la Secretaría de Inteligencia y que alguna influencia todavía tiene en el Ministerio de Ritondo aunque dicen algunos que menos que antes y esto también ha provocado algún tipo de derroces así que son datos que como decía la expresidenta tiene todo que ver con todo pausa ya venimos a nuestra provincia la que hacemos entre todos llegaron las obras las obras en el hospital Eva Perón y en el Videla las obras en el hospital Gandulfo en el Pena en el Santa Teresita y en muchos hospitales más sigamos haciendo entre todos porque entre todos podemos más ingresa en gba.gov.ar barra obras y conoce todas las que ya están en marcha Buenos Aires Provincia entre todos podemos más en Luján parrilla el 17 asado al asador pollo vacío lechón y las mejores achuras pizzas empanadas y deliciosas minutas no puede dejar de probar nuestras pastas caseras haga su pedido al 023 23 42 78 91 parrilla el 17 mil sabores un solo lugar ruta 5 kilómetro 70 Luján kilómetro 70 kilómetro 70 kilómetro 70 kilómetro 70 kilómetro 70 colegio san nicolás un lugar especial para la educación conectado con la naturaleza y la integración familiar orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral polimodal secundaria educación primaria Jardín de Infantes, Colegio San Nicolás, abierta la inscripción José Verdi 4344 Los Polvorines, teléfono 02320 439 910. Mueblería San Cayetano, muebles en todos los estilos, amplio salón de exposición, consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano, Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Gran. Instituto Educacional, Luis Federico Liluar. Nuestro objetivo es formar futuros ciudadanos capaces de asumir un rol protagónico en la sociedad. Jardín de Infantes, Educación Primaria y Secundaria Básica, Orientación en Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales, Economía y Gestión de las Organizaciones. Inglés, Computación, Salidas Educativas y Campamento, Actividades Recreativas que permiten la incorporación de conocimientos en el campo práctico. Tupac Amarú y Paula Albarracín, San Miguel, Telefax 4455 9203 4455 7463. DG Clínica de Dermatología y Estética, Tecnología de Ultrageneración, Ultracavitación, Radiofrecuencia, Luz Pulsado Intenso, Botox, Implantes, Rejuvenecimiento Facial y Corporal, Tratamientos Anticelulíticos. DG Clínica de Dermatología y Estética, Italia 989 San Miguel, Telefono 4451 2686. Bueno, muy bien, vamos a meternos en este bloque, contarles rápidamente algunos detalles de la política. Estuvo en la semana María Eugenia Vidal visitando Malvinas Argentinas, trató de hacer equilibrio la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Por un lado, se mostró recorriendo una empresa con el titular del ANSES de Malvinas Argentinas, Maximiliano Cariglino. También estuvo allí Hugo Oroño, el diputado provincial que responde al ex intendente Jesús Cariglino, que evidentemente es un aliado del gobierno provincial. También obviamente estuvieron los dirigentes que forman parte del PRO. Y después fue al municipio donde estuvo con el intendente Nardini y allí entregaron escrituras donde ahí se muestra un poco cómo está la división de la interna del PRO local. Por un lado, Alvis Cerny, que está discutiendo con el concejal Néstor Marcote, el cual ya les contamos la semana pasada, que es evidente que tiene algún tipo de acuerdo con el oficialismo de Malvinas Argentinas. Justamente, quizá, para influir en esa división interna de la fuerza política oficialista hoy en la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los temas de la semana. Vidal estuvo entonces en Malvinas Argentinas tratando de hacer equilibrio. Aunque me cuentan que, a propósito de la relación de Vidal con los intendentes, a los cuales recibe y atiende a todos, y además le manda plata a todos por igual, habría empezado a ver ya alguna diferencia en cuanto al envío de fondos para obras a aquellos intendentes que son oficialistas, que son de Cambiemos, y a aquellos que no lo son. Y esto me parece que tiene una lógica muy clara, que es el año electoral que tenemos cerca, y que evidentemente necesita el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el macrismo, solidificar los intendentes propios. Es decir, ganar en aquellos territorios donde tienen a los jefes territoriales. Y me parece que empezó a haber este tipo de movimientos. Algunos dicen, por fin, lo entendieron. Es decir, hasta cuándo iban a seguir dando instrumentos económicos a sectores que saben que a la larga o a la corta van a hacer oposición y que el año que viene van a estar enfrentando al gobierno. Este es otro de los grandes temas en la discusión, por ejemplo, con el tema de Sergio Massa y su acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos vamos a la última pausa y ya estamos en el cierre del programa esta noche. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática, El Monarca, única dirección, ruta 8 kilómetro 31 200, San Miguel, teléfono 4664 2937, 4664 8039. Baterías LIVA, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y servicio gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año, ruta 8 kilómetro 35 200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. Distribuidora Noé, los mejores precios en artículos nacionales e importados, variedad en cotillón, librería, bazar, regalería, artículos de temporada y mucho más. El Callao 1347, Gran Bur, teléfono 02320 680 713. El Consejo Escolar de José Cepaz, su presidenta Paola Denucci y el cuerpo de consejeros, sigue gestionando para la comunidad, a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. A lo largo de su gestión, se contó con la apertura de nuevas escuelas, más de mil obras de refacción y remodelación anuales, en más de 100 establecimientos del distrito. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci. Consejo Escolar de José Cepaz, presidencia Paola Denucci y el cuerpo de consejeros, sigue gestionando para la comunidad, a través de las obras realizadas en todos los establecimientos educativos del distrito. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región, Los Dos Primos. Cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155 Tortuguitas. Teléfono 02320 493 100, 02320 493 200. Página web www.losdosprimos.com.ar Página web www.losdosprimos.com.ar diputada nacional, veremos, en un acuerdo con Margarita Stolbizer y con la posibilidad que se empezó a agitar de que Sergio Massa finalmente no sea candidato. Que decida el año que viene no ser candidato, dejar pasar esa situación y pensar en una candidatura presidencial en el 2019. Por supuesto que para esta posibilidad todavía muy embrionaria, hay una biblioteca a favor y una biblioteca en contra. Una biblioteca que dice, está bien tomar esa decisión, no participar el año que viene de manera directa, no exponer su nombre, porque podría tener todas estas consecuencias. Y por otro lado, hay otro sector que dice, si Massa el año que viene no es candidato, que se olvide de poder ser candidato a presidente en el 2019. La otra pregunta es, ¿sale o no sale Randazzo? ¿Va a ser o no va a ser candidato a Randazzo? Muchos aseguran que no, entre otras cosas porque supuestamente Randazzo tendría algún temor de que le tiren con alguna información de su paso por el Ministerio del Interior y algunas compras que habría hecho de material ferroviario, etc. Me parece que es un argumento no tan sólido, digamos. Otros me aseguran, aquellos que hablan con Randazzo seguido, me dicen, no, no, Randazzo en el 2017 va a ser candidato. Olvídense, él va a ser candidato, está manejando sus tiempos y está dosificando las posibilidades de aparición, casi en una misma fórmula como la que utilizó Massa en el 2013, de ver si se va generando algún tipo de expectativa con la posibilidad de que Randazzo sea candidato o no. Y este juego que a Massa en su momento le sirvió de mucho cuando fue candidato a diputado en el 2013. Veremos a ver qué es lo que pasa. Nos reencontramos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana en una nueva edición del Embudo aquí en la pantalla del Canal Provincial. Que tengan buen comienzo del mes de octubre. Gracias por acompañarnos y en siete días, Dios mediante, volvemos con ustedes aquí en esta pantalla. Y por supuesto, como siempre les digo, los invito a que nos visiten en cualquier momento en nuestro sitio web www.elembudo.tv. Chau, buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!